Yo soy el profesor Samuel Flores Pizarro, soy de la especialidad de mecánica industrial, soy el docente del área, somos del colegio Padre Gerónimo Ucera, ahorita estamos con los estudiantes de sexto y quinto de secundaria, ahorita ellos van a dar paso a explicar los proyectos y los tipos de soldadura que existen en la mecánica industrial, le van a dar paso aquí al soldador Zivas. ¿Cómo está? Buenas tardes, yo soy el estudiante Dylan Belsi Rivas Elgadillo y pues yo les voy a hablar sobre la soldadura, la soldadura es una unión fija, que con la ayuda del electrodo, con este electrodo, se hace la fundición y cuando enfría se hace solo una pieza, de lo que eran dos piezas se hace solo una. Acá les voy a mostrar la raíz, la soldadura de raíz, la soldadura de relleno y la soldadura de remate. Acá mi soldador va a realizar un cordón de soldadura de raíz y de remate y pues les voy a explicar sobre los electrodos, que acá tengo el electrodo de 70-18, que son para materiales, se puede decir que se suelda en externos, más que todo externos, el 60-11 que es para alta fundación, para alta penetración, se podría decir, y el 60-13 que todos conocemos que es universal. Acá mi soldador está realizando y pues aquí les puedo mostrar el resultado de la soldadura y también hay posiciones para realizar, por ejemplo aquí mi soldador está realizando la soldadura SMAW en posición F1F, mi nombre es Dylan Percy Rivas de Gadillo y aquí puede ver mi soldador va a sacar la escoria para mostrar el resultado de la soldadura y este es el resultado de nuestra soldadura. Y este es el resultado de la soldadura SMAW en posición F1F. Yo soy la estudiante Camargo Beisaga Milenka, de la unidad técnico humanístico Padre Jerónimo Cera. Yo les voy a hablar sobre la mesa que hemos realizado en el colegio. Esta mesa es la fusión de metal, cerámica y madera. La mesa, hemos utilizado el material tubo 30 por 30 por 1,20 y tubo 30 por 25 por 1,20. La mesa es una mesa más para el exterior, para jardines, así, porque lleva cerámica, es un nuevo modelo que no se ve mucho acá en Chimorén. La madera, la cerámica es 40 por 40 y la silla, como pueden ver, tiene tres maderas aquí en el espaldar y cuatro aquí en el asiento. Y el tubo que he utilizado para la silla es 25 por 25 por 1,20. Y bueno, la mesa, el largo sería 86,5 y el de aquí 78 centímetros. Mi nombre es Daniel Escalera Camargo. Yo estoy presentando el trabajo que realicé con mis compañeros, un trabajo de grado. Este es un soldador de puntos, soldador de punto casero. Lo hemos realizado en el aula y se usó un transformador, se usó una plancha de 2 milímetros de grosor, material aluminio y un cable de alta resistencia, aparte un disyuntor que funciona como interruptor de encendido y apagado. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué hemos realizado este proyecto? Hemos realizado este proyecto porque soldar las chapas, estos materiales bien delgados, con la soldadura normal, la soldadura SMAU, no es posible. Generalmente se usan remaches para este tipo de uniones y por eso nosotros hemos decidido hacer este material que suelda estos materiales. Y ahora mismo voy a proceder a explicarles cómo funciona. Ponemos el material acá. Ponemos el material acá. Y al hacer contacto acá, genera alta tensión y eso hace que el material de acá se funda y se caliente y se funda. Ahora voy a hacer una prueba de su funcionamiento de la máquina. Lo enciendo, lo pongo acá y hago la unión. Como pueden ver, se está calentando. Y así no más funciona. Sus beneficios. Es bien práctica la máquina. ¿Y qué se puede hacer con esta máquina? Se puede realizar soldaduras, se puede realizar ahumadores, se puede realizar otro tipo de productos con las chapas. Estén materiales psicológicos.